...lanza una operación mordaza para silenciar las críticas a la amnistía en medios afines al gobierno. José Ignacio. Sí, es muy interesante que se reflexione sobre esto y comunicarlo a la gente. Esto habría que comunicarlo. Es decir, las formas de golpe de Estado que existen en el siglo XXI no tienen nada que ver con las formas que se utilizaron en el siglo XIX. Estamos asistiendo a un golpe de Estado. Es decir, ¿qué significa no respetar la ley? ¿Qué significa no considerar que hay división de poderes o ir eliminando de manera sistemática la división de poderes? ¿Qué significa el ir callando a la prensa o la opinión alternativa? ¿Qué significa vulnerar todo y saltarse por encima de los funcionarios? No respetar a la oposición incluso. Estamos ante un proceso de golpe de Estado definitivo para hacerse con todos los controles del poder que el Estado Nacional los tiene concentrados. Todos. Existe la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo y el ejecutivo son iguales. Ya no me gustaría que existiera esa división de poderes. Y el judicial prácticamente, no, digo, formalmente. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Formalmente hablando. Era una licencia. Pero lo poco que queda, y quedan cuatro hilos colgando que son cuatro jueces. Porque la estructura jurídica está, y ahí está el Consejo General. Pues ojo porque Bolaños apuesta por la ley Mordaza. Dios mío, ¿cómo está el patio, verdad? No.